Y un grupo del Consejo General de Seglares Claretiano se reúne en el Perú y también en Bolivia para establecer vínculos con las comunidades claretianas que desean compartir su experiencia. Un grupo de miembros del Consejo de Seglares de la Congregación Claretiana llegó al Perú para intercambiar ideas y experiencias con otras comunidades claretianas que por mucho tiempo han realizado su trabajo pastoral, teniendo en cuenta la vida de San Antonio María Claret. Edison Chalco, peruano, miembro de la comunidad chasqui que nació en la parroquia San Antonio María Claret ubicada en el distrito de La Victoria, El Porvenir, compartió su testimonio y el estilo de vida que debe llevar un seglar. Chalco, acompañado de Bernadeta Arbaiza, secretaria general, viajarán a Bolivia para reencontrarse con otros miembros del grupo. Bernadeta, que es la secretaria general del movimiento y quien habla, van a ir a Bolivia, a la región Bolivia. Y Miguelo y Manuel Tamargo van a ir a Arequipa precisamente a ver una comunidad de seglares que hay en la ciudad de Arequipa. En los próximos meses las comunidades interesadas en ser parte de este grupo de seglares podrán mantenerse en constante comunicación con el grupo a través de la página web que aparece en pantalla. Después de esto nosotros estamos regresando a Lima y vamos a reunirnos para poder programar estos cinco años, estos cuatro años que tenemos en el gobierno del movimiento de seglares claretianos. Los miembros de las diversas comunidades de vida de la parroquia San Miguel Arcángel, entusiasmados por vivir un poco más el ideario del padre Claret, se animaron a integrar este consejo. Gracias.